Cambiamos de tema, mucha atención, un nuevo grupo armado ilegal se estaría conformando en Antioquia. Se trata del Clan del Pacífico que estaría operando en el Bajo Cauca con la modalidad de extorsión y narcotráfico, según se conoció hoy al término del Consejo Semanal de Seguridad de la Gobernación de Antioquia. Con la georreferenciación de los grupos armados ilegales, las autoridades identificaron uno nuevo, el Clan del Pacífico que tendría su acción ilegal sobre todo el Bajo Cauca. Se detectó que es un grupo que muta, se podría decir, no sabemos si disidentes de la FARC o con el ELN, estamos esperando, así aplicando inteligencia. Aunque aún no se sabe cuántos son ni de dónde vienen, la nueva estructura criminal comienza a atemorizar a la comunidad. Ocupan el territorio y ya están sacando como panfletos, documentos, se están constituyendo como un nuevo grupo, entonces estamos haciendo inteligencia, esto es recientemente lo cual nos da a nosotros que dentro de las negociaciones del ELN que se dan y ahora el Acuerdo de La Habana, van a surgir nuevos grupos, al parecer este es uno que se está consolidando. El nuevo grupo criminal enrarece más el ambiente en el Bajo Cauca, que es un territorio de minería ilegal, cultivos ilícitos y un corredor estratégico, por lo que las autoridades investigan para recuperar el territorio.